Hola gente, ¿qué tal? Espero que estén bien, yo acá estoy metiendo un poquitito de mano como se dice, ahora lo que hice es quitar el cárter, el depósito de aceite, voy a aprovechar para cambiar la junta completo y quiero que vean el estado en el que está la goma. Y son los bichitos que quieren ser protagonistas. Ok, el estado de la bomba, como se ve que está el aceite. Algo que les quería mostrar es, si se fijan la medición de lo que sería el nivel de aceite, este sería el mínimo y este sería el máximo. Y quiero que se fijen a qué altura más o menos queda de lo que sería la boca del aceite a lo que sería el medidor de aceite. O sea que si nosotros nos marca el mínimo, la bomba sigue teniendo aceite acá para absorber. Sigue teniendo, o sea que estamos en el límite. O sea que siempre hay que atender. Ahora lo que les voy a mostrar es el estado en el que está el cárter. Bueno, la junta ya está, si o si se rompe al quitar. Pero lo que quiero mostrarles es, como queda el aceite cuando se mezcla con líquido refrigerante. De esa forma queda. Ok. Esto yo, lo que voy a hacer ahora es, voy a limpiar en lo que pueda con diésel. La totalidad. Toda la grasa que le pueda quitar, la voy a quitar. Luego voy a limpiar. Con espátula o cuchilla, como quieran decirle. Toda la, la escoria que pueda quedar. Voy a preparar bien la superficie. Luego voy a secar bien. Voy a tratar de quitarle la mayor cantidad de grasa posible. O aceite. Luego voy a preparar el cárter. Voy a preparar el cárter. Lo mismo también voy a limpiar todo. Y quitarle toda la mugre, la grasa, la escoria que pueda quedar. Y voy a proceder al armado de vuelta. O sea que voy a poner... El armado básicamente va a ir primero por lo que sería la tapa del cárter. Luego de preparar todo, voy a poner pegamento completo. Voy a presentar ya la junta encima de este. Voy a esperar que estire un poco. Luego de eso, sí ya voy a... Bueno, antes de colocar en su lugar, voy a volver a poner pegamento ya por encima de la junta. No hay necesidad de poner en exceso el pegamento. La idea acá es básicamente que se adhiera lo suficiente a la superficie donde vayas a poner. Porque si te pasas de mambo, si te pasas de aceite, de lo que sea, perdón, de lo que sea de pegamento, lo que va a pasar o lo que puede pasar es que se va a ir un... Se puede correr hacia adentro y puede caer en el aceite. Ese que cae en el aceite corre riesgo de tapar la bomba. Si bien este tiene un filtro ahí internamente, es mejor no jugársela y que se vaya... Si se fijan los orificios de lo que sería el filtro, no son tan pequeños tampoco. La que puede pasar, la suciedad puede pasar acá, te va y te tapona cualquier conducto. Que se yo, te pasa acá el filtro, se va y llega hasta parte de uno de los orificios de lubricación de lo que sería el cigüeñal o inclusive los casquillos de acá de los pistones, de las bielas, perdón, se llega a tapar eso y fuiste, se engrana. Bueno gente, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Voy a cambiar el filtro al igual que cambiar el aceite. Esta vez voy a ponerle un 15W40. Aquella vez que restauré el motor le había puesto un semisintético de 10W40. Ahora voy a ponerle un 15W40 y le voy a estar mostrando más adelante cómo va quedando a poco. Para los que preguntaron qué tipo de alternador tengo, es este, es un alternador de 90A de un Nissan A-Class. Para colocar en ese lugar tuve que modificar el alternador. No modifique el soporte del alternador, porque no sé si más adelante vuelvo a colocar un alternador original de Volkswagen. Mientras tanto este me está sirviendo bastante. Bueno, después yo, más o menos, la tapa está esperando ahí adentro, la bomba también, no se alcanza a ver, ahí está la bomba. Y el indicador de temperatura que compré. Listo gente, nos vamos. Suerte, gracias por ver el video.